La mega gracia, la palisura, la locumischa, guasso, elegancia. Esto es la rica, relajosura, esto es la guasso, relajandancia. La mega gracia, la palisura, la locumischa, guasso, elegancia. Esto es la rica, relajosura, esto es la guasso, relajandancia. ¿Me le puedes poner una cámara a la chica, a la chica Peri Roja del Coro? Es que varios chicos me escribieron preguntando, ¿cómo se llama esa chica nueva que está cantando ahí? Se llama Deyanira y está absolutamente soltera. Bueno, este fin de semana sube a las tablas del Teatro Trail de Miami en una divertida comedia, muy divertida. Se llama Toc Toc. Está protagonizada, entre otros, por un excelente actor y cantante venezolano. Un hombre con mucho recorrido en los medios de comunicación y en los escenarios. Y es un gran placer presentarle en el show. Su presencia siempre es grata, le sobra carisma y humor. Es un gran cantante y actor de Venezuela, Carlos Mata. ¡Hola! ¡Nuestro comentador! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. Sí, se te ve, se te ve bien, se te ve bien. Siempre tienes una energía tremenda, ¿eh? Comparado con quién, por ejemplo? No, pero ¿qué? ¿Descansas mucho? ¿Hacés mucho deporte? ¿Qué? ¿Te veo siempre? No, no, no. Tengo, tengo, tengo como dos meses que no hago ningún deporte, pero tengo que empezar, sí. Y el deporte este del amor, no sé si. Este, pues sí. Eso, eso uno no deja de ejercerlo. ¿Nunca? No, no. ¿Con qué asiduidad? Además, es que yo estoy, en términos, ¿estás hablando de sexo? Sí, sí, sí. Ah, pero es que yo soy muy bueno en la cama. ¿Verdad? Tú me das una cama y duermo tres días seguidos. Oye, me dice, se dice que Toc Toc, Toc Toc, es esta comedia que estrenan, ¿cuándo? No, ya la estrenamos el viernes, el pasado. ¿Y yo no he visto qué desastre? No, 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 pero tú tienes esa, estás en el lugar de tu puesto asegurado en primera fila. Me encanta, yo la vi en España, es una comedia buenísima. Es una de las obras de teatro de más éxito de los últimos tiempos a nivel mundial. ¿Tú crees que esa obra va a seguir con ese éxito estando tú en el elenco? Tú quieres mi papel. No, no, no. Yo sé que quieres mi papel. Él quiere hacer el papel que hago yo. No, no quiero hacer el papel de él porque el papel de él dice muchas malas palabras. Y yo soy muy fino, ustedes lo saben. Sí, él es muy delicado, ¿verdad? Sí, sí. Él sí. ¿Cómo es tu papel? ¿Qué Toc? Un Toc es un trastorno excesivo compulsivo. Ah, es correcto. Es que el autor este francés, ¿cómo se llama él? Este, Laurent Bofit, creo que se llama él. Bofit, sí, el negrito que cambia. El negrito. ¡Ah! Como él no está aquí, le podemos poner cualquier apellido, ¿verdad? Él sí, él es exacto. Bofit, Lutrec. Ah, el Toulouse, el Toulouse, Lutrec. ¿Qué le pasa a ese hombre? Bueno, nada, a mí me parece que se le ocurrió una idea brillante, que es que sencillamente él toma casos de obsesiones compulsivas, que en el fondo tú ves la obra y tú te das cuenta que todos, absolutamente todos se empiezan a identificar y dicen, ay, yo tengo un poquito de eso y tengo un poquito de esto. Las diferentes manías. Sí, señor. Manías compulsivas, que se llaman. Pero, aparte de que la gente se ríe, la idea es reírse y pasar lo divino. ¡Ah, sí! No, bueno, ahí con los maestros del humor es muy difícil, pero sí, sí, sí. La verdad es que se pasa sensacional. Es una gran función. Pero, aparte de eso, es tremendamente respetuoso, porque entonces uno, a través de la obra, empieza a ver todas esas cosas de una manera tan absolutamente natural que cuando te encuentras con alguien con síndrome de Tourette, como es el caso de mi personaje, que lanza imprecaciones y las vulnerabilidades. No puede parar de decir más palabras. No puede parar, no puede parar. Es más, tengo entendido que muchos... Y eso existe, ¿verdad? Absolutamente. Todos esos síntomas, todos esos síndromes que tú vas a ver allí. Como es persona, gente que no puede parar de hacer cuentas. Cálculos mentales a la velocidad de rayos. La gente que le tiene asco a todo. Sí, que tiene, se llaman rituales de limpieza, se llama nosofobia, por cierto. Nosofobia, nosofobia. Los que no pueden pisar rayas. También, también, correcto. Hay gente que no puede ni verlas, como Maradona, pero hay gente... ¡Ah! También está la palilalia y ecolalia, que son la gente que repiten las frases exactamente igual. Son la gente que repiten las frases exactamente igual. ¿Y esta obra cuánto tiempo va a estar en cartel y esta obra cuánto tiempo va a estar en cartel? Yo calculo... ¿Vamos a seguir en eso? No, no, por favor. Esto, bueno, fundamental. Esencialmente va a estar cuatro fines de semana, contando este que acaba de terminar. Nos quedan tres fines de semana en Maya. En el Teatro Trail. Que se está en la calle 8 y la 37. Es correcto. Sí. 37 venidas. Y, pues, eso va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Bueno, aquí voy a leer porque dice pre-release, en el elenco están Gabriel Porra, Soli Montero, Marisol Correa, Mayoride Sousa, Carlos Anzalota, Dan Lee Arango y el primer actor, Carlos Mata, que no sé si es primero o te ponen de último. Porque llegué primero, porque, porque, claro, o sea, nos citaron a todos y el primer día, oye, yo soy muy trimpuado, entonces llegué como tres días antes. Te estafaron porque te pusieron de primero actor, pero te pusieron de último. Es decir, eso lo hacen siempre. Es como, supuestamente te están dando una categoría, pero te la están tirando. Estos franceses que llaman, es mentira. Sí. Ah, pero fíjate que es que esto es de dormido. ¿Dominas el francés? ¿Cómo? ¿Dominas el francés? Pero perfectamente. Ya, pero aparte lo hablas. Oye, en Latinoamérica, en España, tú has sido siempre un fenómeno de masa. Haciendo un fenómeno de masa, ¿cómo se puede mantener uno delgado? ¿Pero tú me estás insinuando algo? No, 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 por favor. No, no, porque si me estás insinuando algo. No, yo sé que tú tienes un físico, lo sé. Yo también lo tengo, yo tengo un físico. Yo tengo un matemático por ahí también. Mira, hay una enfermedad que se llama invitofilia. Yo tengo eso, invitofilia, me lo dijo un médico. Invitofilia. Yo siempre termino como estableciendo una relación afectiva con los invitados, más allá de la entrevista. Es decir, como una afección, como casi una entrega. A mí me da algo con los invitados. Después del camerino, cuando nos estemos cambiando ropa, yo te cuento. Lo que pasa es que yo estoy de un compromiso. O sea, que está pistoneando a esta altura del partido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes un caramelito, mi amor? Yo me lo da de boca a boca. Oye, te quiero presentar, te quiero presentar. Hay una sección en el programa que todas las mujeres están siguiendo, porque las mujeres se angustian con el tema de la cocina. Y que no hay que angustiarse. La cocina se puede hacer rápida, sencilla y muy creativa. Y para eso tenemos a maestro. ¿Qué es lo que pasa? Porque esos programas de cocina generalmente duran siglos. No, es dinámico, dinámico, dinámico. Mónico Pino, ¿quién es la cocina? Buenas noches, gente. Buenas noches para todos los que siguen en este segmento. Cocina al segundo. Yo soy Mónico Villaport. Esto está patrocinado por MDO Design Outer. Conté. ¿Pero qué es eso? No entendí nada. Dale, vamos allá, vamos allá para el segmento. Buenas noches, estoy hoy, como muchos de ustedes saben, estoy haciendo una receta italiana que para mí es uno de los platos más predilectos. ¿Cuál es? Que es pene al gusto de pastis al mar. Que es una pasta... Pastis no, pene al pesto di mare. Di mare. Buenas noches, tú lo estás diciendo de modo inglés y yo lo estoy traduciendo al español y a la vez italiano. No, la madre de él, sí. Buenas noches, esta receta... Mónico, vamos rápido a esta receta. Esta receta tú coges, pones el agua al vino por 30 minutos, echa el pene, por supuesto, coges y echa y coges... Ay, coño, de esta cazuela, coges y echas un tomate, le puedes echar ají picante, le puedes echar un poquito de agua de cocina, aceite... Ay, no te pasa esto, Alex. ¿Qué pasa? Eso no es serio. ¿Eh? ¿Eso no es serio? Eso no es serio. Eso no es serio. Eso me recuerda a un coitus interruptus. Es un coitus. Yo ya estaba emocionado. ¿Tú sabes que aquí tenemos que de una vez empezar a aprender a hacer televisión porque no podemos seguir con esto? No, no. Porque Alarcón se está gastando un dinero en esto y... Muy improvisado, me pareció. Pero tu obra está más ensayada, ¿no? Tu obra así está todo. No, no. Ah, es más o menos como esto. Bueno, pero la gente se ríe. Sí, de nosotros. Yo he hecho una tragedia griega y ya terminó siendo... Bueno, señoras y señores, sábado y domingo. No, viene sábado y domingo. Viene sábado y domingo. Y volvemos con el cavernícola. ¿Te acuerdas que hablamos del cavernícola? En algún momento salimos con el cavernícola, sí, sí. Bueno, bueno, un momento, un momento, un momento. No se vayan todavía, no se vayan todavía. Aquí tengo al rey de las telenovelas. Sí, sí. Aquí tengo al rey de las telenovelas. Carlos Mata, Carlos, quiero que me digas un juicio muy rápido de qué te parece esta novela que estamos haciendo en el programa. Muy rápido, tírala ahí, tírala ahí. A ver, a ver. Tírala. ¡Atróname! ¡Déjate en esta carta para usted! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí. ¡No, no, 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 no! Y no se pierda mañana el próximo capítulo de Pasión Fugaz, la novela más apasionada de la historia. No se tenga al alcance de los niños. No se suministre si está tomando drogas o alcohol. Estoy erizado. Me emociona, ¿verdad? Mira si te ves, güey, Carlos. Yo cuando te vi... Es que es fuerte, porque aparte, uno se pone a pensar qué diría esa carta cuando esa mujer lo está pasando tan mal. Es decir, yo creo que hace falta varios capítulos para explicar eso. No tiene nada que ver con lo que salía en chino, porque era bien vulgar lo que salía en chino. Señores, señores, nos vamos, publicidad. No se pierdan, acá los mata. ¡Venga, te ha topeo! ¡Venimos!